Deciré capítulo 16 de Barbara Cartland Durmió el sueño profundo del agotamiento físico. Estaba tan cansada que ni siquiera notó que el amplio dormitorio que siempre habían ocupado las duquesas de Ruyhampton había sido preparado para ella. Ahora, a la luz del nuevo día, pudo admirar la suntuosa decoración azul y plata del que sería de ahí en adelante su propio dormitorio, el principal de Cotillón. Cornelia sonrió con somnolienta felicidad. De pronto, despertó por completo y la invadió de nuevo un gran temor. ¿Qué tal si ahora que habían vuelto a Cotillón, Deciré caía en el olvido? Pensó en la enorme mansión y comprendió que era el ambiente perfecto para el duque y todo lo que él representaba. Su ducado, su posición hereditaria en la corte, su responsabilidad como gran terrateniente. Cuando había pedido a su tía Lili que se fugara con él, la situación para el duque era muy distinta a la de ahora. Entonces el mundo habría culpado a Lili, no a él. El escándalo habría sido el rompimiento del matrimonio de ella. El duque habría sido perdonado porque era soltero. Pero ahora, si pretendía divorciarse de ella, como Cornelia esperaba, sería el ofensor y las cosas serían totalmente diferentes. Él sería el que se divorciaría y el que caería en desgracia. Sería el fin de las famosas visitas reales a Cotillón. No tendría derecho a entrar en el palco real en Ascot, ni se le permitiría aparecer en la corte. Tiene tantas cosas. No será demasiado pedir que renuncie a ellas. Violet había llegado a despertarla. Colocó dos exquisitas almohadas de encaje detrás de la cabeza de Cornelia y le entregó una mañanita de gasa azul para que se pudiera sentar en la cama. Acaba de llegar una carta para usted, mi lady, informó Violet, colocando la misiva en la bandeja del desayuno. El mozo que la trajo espera respuesta. ¿Una carta? Preguntó Cornelia sorprendida. Pero nadie sabe que estamos ya aquí. El hombre está esperando, mi lady. Cornelia levantó la carta. Vio que el sobre llevaba una corona ducal. La abrió. La leyó con cuidado y entonces dijo a Violet que esperaba de pie junto a la cama. Debo levantarme ahora mismo, Violet. Por favor, envío un mensaje a su señoría que quiero hablar con él. Su señoría me ha pedido que le haga llegar sus saludos, contestó la doncella. ¿Y qué le diga que desea verla en la biblioteca? Estaré lista en veinte minutos, dijo Cornelia. Dí al mensajero que le daremos la respuesta lo más pronto posible, pero que debe esperar un poco. Cuando Cornelia entró en la biblioteca, el duque se levantó del escritorio frente al cual se encontraba sentado. Había algo extraño en su apariencia. No llevaba la ropa que solía usar en cotillón, sino un traje oscuro de viaje como el que llevaba puesto el día anterior. La saludó y la invitó a sentarse antes de decir. Quiero hablar contigo, Cornelia. Eso me dijo mi doncella. Hubiera querido hacerlo anoche mismo, pero estaba tan cansada que pensé que no sería justo. Cornelia inclinó la cabeza. Gracias. Hubo una pequeña pausa. Es difícil empezar lo que te voy a decir, continuó el duque. Tal vez sea más difícil de lo que habría sido si nos hubiéramos unido realmente, como marido y mujer. Para decirlo simple y llanamente, aunque temo que será una fuerte impresión para ti, quiero que nos divorciemos. Cornelia bajó la mirada hacia sus manos, cruzada sobre su regazo, pero guardó silencio. Como ya te dije. Temo que esto te cause una fuerte impresión, pero como nos casamos sin afecto, no es tan difícil para mí confesarte que me he enamorado. ¿Otra vez? Preguntó Cornelia, y levantó los ojos a tiempo para ver cómo el duque se ruborizaba. Creo que es justificado tu comentario. Como sé que me desprecias y que no puedo caer más bajo a tus ojos. Voy a decirte la verdad. Nunca ni por un momento pensé que tu tía se fugaría conmigo. Comprendo que parezca muy fácil decir tal cosa a estas alturas, pero es la verdad. Pensé que la amaba, pero sabía que su amor por mí era muy limitado. Yo la atraía, y ella siempre se ha sentido muy orgullosa de sus conquistas, pero no estaba dispuesta a hacer ningún sacrificio, por pequeño que fuera, por esa emoción que llamaba amor. Aunque una parte diabólica de mi personalidad me incitaba a proponerle que nos fugáramos. Sabía que jamás la convencería de cometer lo que equivalía a un suicidio social. El duque caminó hacia una ventana y se quedó un momento contemplando el lago. Suena en exceso desagradable relatarlo con frialdad a una tercera persona, añadió. No puedo esperar que creas que es verdad, pero trato de explicarte mis acciones, para que comprendas la diferencia entre lo que sentía entonces y lo que siento ahora por otra persona. Su voz se hizo más profunda y tembló. Con evidente esfuerzo, se volvió de nuevo hacia Cornelia. Mi cariño por Lily Bedrington fue reprochable y poco honesto, pero nunca fue más que un coqueteo intrascendente. No creo que lo hayas pensado así en ese momento, observó Cornelia con frialdad. Sabía que no ibas a creerme. Es mucho pedir de cualquier mujer, sobre todo de una mujer tan joven e inexperta como tú. Pero un hombre hace y dice muchas cosas en un momento de pasión. Es difícil explicar con palabras situaciones tan complejas como esa. Solo estoy tratando de hacerte comprender lo que sucedió en el pasado. Ahora las cosas son diferentes. ¿Ahora estás seguro? Tan seguro como lo estoy de estar vivo, Cornelia. Estoy tratando de pedirte que seas bondadosa. Que trates de comprenderme. Si nuestro matrimonio no hubiera sido un simple contrato de negocios. No podría hablarte como lo estoy haciendo ahora. Pero tú me odias y Dios sabe que tienes razones suficientes para hacerlo. Trata de ver mi punto de vista. Amo a alguien tan completamente que nada en el mundo me importa, más que ella. Absolutamente nada. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esto no es una ilusión? También. Estoy tan seguro que he empezado a hacer arreglos para cambiar mi vida entera. Contestó el duque. Voy a volver a París hoy mismo. Debo encontrar a la mujer que amo y pedirle que sea mi esposa en cuanto sea yo legalmente libre. Mientras tanto, le pediré que se vaya conmigo a América del Sur, donde tengo algunas propiedades. No usaré mi título, solo el apellido de la familia. Escribiré a su majestad, explicando las razones por las que voy a renunciar al ducado. Espero que esto mitigará un poco el escándalo que provocará nuestro divorcio. ¿Piensas renunciar a tu título definitivamente? Preguntó Cornelia asombrada. Para siempre. Espero que tal vez un hijo mío sea lo bastante honorable y decente para merecer llevarlo. Pero en lo que a mí se refiere, no volveré a usarlo nunca. También cerraré cotillón. Cerrar cotillón, repitió Cornelia. Sí, no creo que quieras vivir aquí. De hecho, desde luego. He hecho arreglos adecuados para ti. La casa Ruyhampton estará a tu disposición, si quieres vivir en Londres. Y hay varias propiedades más que mis abogados pondrán a tu disposición. Gracias. Murmuró Cornelia con voz débil. Todo eso, desde luego, depende de tu promesa de divorcio. ¿Y si me negara a hacerlo? Él apretó los labios un momento antes de decir. Si te niegas, pediré de cualquier modo a la mujer que amo que se vaya conmigo. Y si ella no quiere hacerlo, lo hará. Yo sé que lo hará. Contestó el duque con vehemencia. Sin un título, sin un hombre que ofrecerle, debes estar muy seguro de ella. No estoy equivocado. Nuestro amor es demasiado grande para ser afectado por trivialidades. Un anillo de bodas nunca es una trivialidad para una mujer. Le has comunicado a ella tus planes. No sería mejor que esperaras a saber qué piensa ella de todo esto, antes de quemar tus naves. No envíes esa carta al rey hasta que estés seguro de que ella va a aceptar lo que le vas a proponer. No, exclamó el duque. No, no haré tal cosa. Estoy harto de mentiras. Esta vez las cosas se harán abiertamente, con decencia. Cornelia aguardó silencio. Entonces, como si él recordara de pronto con quien estaba hablando, su voz cambió de tono. No puedo pedir que me perdones por lo que te estoy haciendo. Sería demasiado esperar. Tampoco te puedo pedir que olvides mis ofensas del pasado. Tú sales ganando librándote de mí. Pero, si hay alguna bondad en tu corazón, te divorciarás de mí lo más pronto posible. Cornelia se puso de pie. Lo consideraré con una sola condición. Que no hagas nada y esperes hasta mañana mi decisión. No puedo hacer eso, exclamó el duque. Quiero salir a París ahora mismo. No podrás hacerlo. Tendrás que esperar aquí. Porque si te vas ahora, jamás te concederé el divorcio. Además, tendrás que quedarte a causa de esta carta que recibí esta mañana. La extrajo de su cinturón. Es de la duquesa de Rutland. Se enteró de que llegamos anoche y nos ha escrito diciendo que sus majestades están hospedados con ella y que les gustaría venir a cenar esta noche a Cotillón. Eso es imposible. ¿Por qué? No hay razón sensata para que nos neguemos a recibir a sus majestades esta noche. ¿Quiénes más vienen con ellos? La duquesa menciona a varias personas. Entre ellas a mis tíos. Esta es obra de Lili, exclamó el duque furioso. Fue ella sin duda quien sugirió al rey la idea de venir aquí. ¿Y por qué no? A su majestad le encanta venir a Cotillón, según me dijo varias veces tu madre. Y creo que él te tiene sincera estimación. Tienes razón, asintió el duque en un tono más tranquilo. Debes perdonarme por portarme como necio. Estoy tan ansioso de volver a París que no puedo pensar en nada más. Entonces, ¿por qué saliste de allí con tanta premura? Preguntó Cornelia. Quería traerte a casa, repuso él con franqueza. Qué bondadoso de tu parte. Bondadoso contigo, rió con amargura. No creas que no me doy cuenta de lo canalla que he sido. Sé lo bajo que me hundí cuando me casé contigo para usarte como escudo de una relación ilícita. No puedo deshacer lo que está hecho, pero puedo reconocer la enormidad de mis pecados y pedirte perdón por ellos. Este reconocimiento, como tú lo llamas, preguntó Cornelia. ¿Se debe a que estás enamorado? Se debe a que he conocido a alguien que me hizo ver lo que está bien y lo que está mal, siendo simplemente ella misma. Me hizo ver mi pasado en su verdadera perspectiva. Eso es lo que me hace tener un poco de miedo. ¿Miedo de qué? De no ser bastante bueno para ella. Sacudió los hombros como para liberarse del temor. No debía estar diciéndote estas cosas. Por favor, Cornelia, trata de comprender y dame mi libertad. Te daré mi respuesta mañana. Ahora debo ir a escribir a la duquesa diciendo que esperamos a todo su grupo. De veintiséis personas a cenar aquí esta noche. Muy bien, estoy de acuerdo, contestó el duque. Sin volver la vista atrás, Cornelia salió de la habitación y cerró la puerta tras ella. Ya afuera se detuvo del respaldo de una silla que había en el vestíbulo, temerosa de caer desmayada de felicidad. El duque no le había fallado. Era cierto, entonces. Y René tenía razón. La amaba de verdad. Se sintió invadida de una dicha tan inmensa que sintió deseos de llorar, reír, gritar de alegría. Por fin logró sobreponerse. Se dirigió a la salita y escribió una nota a la duquesa. Después envió a buscar al chef y le ordenó que preparara cena para veintiocho personas. Seleccionó todos los platillos favoritos del duque. Pensó, al hacerlo, lo aterradora que habría sido una experiencia así para ella, un mes antes. Ahora todo había cambiado. Su felicidad le daba la fuerza para emprender cualquier cosa y vencer cualquier dificultad. No vio al duque hasta esa noche. A la hora del almuerzo le envió un mensaje, con sus disculpas, diciendo que iba a visitar algunas granjas lejanas de la finca. Se dijo a sí misma que debía estarse despidiendo de Cotillón, pensando que nunca lo volvería a ver. No apareció a la hora del té. Después de inspeccionar las flores que los jardineros habían arreglado en el salón, Cornelia subió a vestirse para la cena. Violet le estaba esperando en su dormitorio. Cornelia cruzó la habitación, echó los brazos al cuello de la doncella y la besó en la mejilla. Después se quitó las gafas oscuras y se las puso en la mano. Tíralas, Violet. Rómpelas o quémalas. No quiero volver a usarlas. Tampoco quiero volver a ver los vestidos de mi trozo. Milady, ¿van las cosas bien? Muy bien, Violet. Los ojos de Cornelia brillaban con intensidad cuando se volvió hacia el espejo. Escogió, después de pensarlo mucho. El vestido de gaza verde que llevaba puesto la noche en que el duque la besó por primera vez. Se ceñía a su cuerpo y la hacía parecer muy joven. Esa noche usaría sus propias joyas. Se puso un collar de diamantes y los largos pendientes de las mismas piedras que Emily le había regalado el día de su boda. ¿Va usted a usar la tiara, Milady? Preguntó Violet. No, es una cena informal, aunque asistan a ella sus majestades. Pero me gustaría que me peinaras como la última noche que pasamos en París. Pero perdí mis broches de diamantes. Aquí hay otros, Milady, en el estuche de la tiara. Le mostró el estuche de terciopelo y Cornelia vio que había seis grandes broches incrustados de diamantes. Eran mucho más grandes que los que ella se había comprado en París. Y cuando Violet se los prendió en el cabello brillaban como estrellas. Una vez que estuvo lista, el corazón empezó a palpitarle con fuerza. El momento que tanto había deseado y temido había llegado. Los carruajes están llegando, Milady, anunció Violet con ansiedad. Cornelia se obligó a descender la escalera, desde donde podía ver que se encontraban ya en el vestíbulo, los primeros invitados. El duque los estaba saludando y en un momento más tendría que bajar la escalinata para ir a recibir a sus majestades. Cuando a Cornelia le faltaban solo seis escalones para llegar al vestíbulo, el duque se volvió y la vio. Por un momento se quedó mirando la boca abierta. Después se puso intensamente pálido. Dio un paso hacia adelante. Deciré. Su voz pareció ahogarse en su garganta. Cornelia, nunca te hubiera reconocido. Era su tía la que hablaba. Lily avanzaba hacia la sobrina de su esposo, para besarla con falsa efusividad. Querida mía, ¿cómo has cambiado? Estos son los milagros que realizan en París. Nunca hubiera pensado, ni por un momento, que eras tú. Cornelia se libró de los brazos de Lily, para besar a su tío y estrechar la mano de los otros invitados. Mientras Lily continuaba con sus chillonas exclamaciones de admiración, se volvió a mirar al duque. Él estaba mirando con la expresión de un hombre que cae de pronto en un remolino y no sabe qué hacer. Sus ojos se encontraron. Cornelia no podía moverse, ni casi respirar. Drogo, sus majestades, exclamó Lily en tono autoritario, y como un autómata, él cruzó el vestíbulo y salió a recibir a los reyes. Pasemos al salón, sugirió Cornelia, con una voz que no reconoció como la suya. Lily continuaba hablando y su tío le hacía preguntas, pero Cornelia no tenía idea de qué conversaban. Solo recordaba que cuando llegaron sus majestades, unos minutos más tarde, logró hacerles una reverencia con gracia y dignidad. A partir de ese momento, la velada fue como un sueño en el que todo parecía carecer de realidad. Río hoy conversó con el rey, con perfecta naturalidad. Cuando las damas salieron del comedor, Cornelia se dio cuenta de que Lily hablaba con amargura de ella, pero ahora sus comentarios no la herían. Hubo música y partidas de bridge. Por fin. La duquesa de Ruthland se puso de pie para llevarse a su grupo de regreso a casa. Era evidente que todos la habían pasado bien y lamentaban que la velada hubiera terminado. Esperamos las futuras fiestas en Cotillón, todavía con más entusiasmo que en el pasado, comentó la duquesa. Siempre me he divertido mucho en Cotillón, dijo el rey en tono alegre, con voz gutural. Y usted es una anfitriona encantadora, querida mía. Gracias, Alteza. El duque acompañó a la reina a su carruaje, y Cornelia caminó junto al rey, a través del vestíbulo. Lo despidió con una profunda reverencia, y él prometió que vendría muy pronto a cazar faizanes. Cuando se marchó el último invitado, a Cornelia la invadió un pánico repentino. Volvió al salón y se acercó a la chemenea. Isidrogo no la perdonaba por haberse burlado de él. El amor que podía resistir penas y desastres a veces esfumaba con el sonido de la risa. Y si la odiaba por lo que había hecho. Oyó que una puerta se cerraba en el fondo de la habitación, pero no se atrevió a volver la cabeza. Podía escuchar sus pisadas, lentas, deliberadas. Llegó muy cerca de ella, pero Cornelia continuó inmóvil con la cabeza inclinada, mirando al fuego sin ver nada. Si te ha gustado te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder escuchar el final de esta historia. Gracias.